El pasado viernes yo presenté una denuncia y aprobé el testimonio de tres militantes de la colonia Santa Fe, donde ellos señalan que entregaron la firma a una persona que se llama Edgar Soto, que es trabajador del comité municipal. Desafortunadamente, ante este señalamiento, el presidente del partido, Luis Galindo, en lugar de adoptar una posición de un presidente de un partido y llamar a la unidad y decir que se iba a investigar, inmediatamente me contesta, ni siquiera niega la afirmación, el señalamiento, y manifiesta que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, sí, y le pido que saque las manos del proceso y le pido que adopte una conducta de presidente, no de miembro de un grupo, porque él está actuando como miembro de un grupo al ordenar a sus trabajadores que trabajen o que consigan, recauden firmas a favor de Juan Quiñones, que él, mire, nos están pidiendo de 744 a 850 firmas para poder ser candidato, pero creo que aquí la actitud de un presidente, de un buen presidente, sería, con todo respeto, llamar a la unidad, manifestar que se va a investigar los señalamientos, y no convertirse en un porro de Juan Quiñones, porque eso es lo que está haciendo, inmediatamente, ante un señalamiento, en lugar de aclarar o negarlo, inmediatamente me contesta y dice que yo estoy haciendo lo mismo, entonces, si él tiene pruebas de lo que yo estoy haciendo, yo lo exhorto a que vaya y las presente, como yo ya lo hice, y como lo va a hacer nuevamente el día de hoy por los señalamientos que le estoy haciendo, porque los militantes, afortunadamente, están dispuestos a comparecer ante la comisión organizadora y hacer el señalamiento respectivo de las irregularidades que se están cometiendo.